Disculpe, jovenazo, estoy en el baño sacando la cena de anoche, pero ya quiero comer un poco más. Me encuentro al norte de Costa Rica y hoy les quiero enseñar uno de los hoteles más impresionantes en los que me he quedado en toda mi vida. Su nombre estaba con Resort & Spa y está ubicado literalmente en medio del bosque tropical lluvioso costarricense. Muy cerca de la comunidad de Fortuna, que de hecho es una ciudadcita bastante turística, a unos 15 minutos del volcán Arenal, está este precioso hotel rodeado de naturaleza, en el cual de hecho me dieron la suite presidencial. A ver, yo originalmente había reservado una habitación normal, sencilla, y ellos fueron los que me dieron esta. Me imagino que con la intención de que la enseñara, de que la grabara. Así que el precio como tal de esta habitación lo desconozco, pero les puedo decir que la sencilla que yo había reservado costaba 500 dólares la noche. ¿Cómo es la suite presidencial? Prepárense, está bastante impresionante. Entramos a la habitación y nos encontramos con esta tremenda, enorme estancia. Una sala para relajarte o ver televisión, comedor para 6 u 8 personas, preciosas orquídeas de adorno, de hecho hay demasiadas orquídeas en este cuarto, creo que nunca había visto tantas orquídeas juntas. Y por aquí está el primer baño, que vendría siendo el baño de visitas. Lavabo mamoncito, baño con teléfono por si te agarran las emergencias en medio de la emergencia, y una regadera que la verdad está bastante bien. Nada mal, pero una simple paloma en comparación al águila de baño que estamos por ver. Aunque antes de eso veamos la habitación secundaria, que secundaria así es, tiene dos habitaciones. Esta habitación no solo tiene una cama, tiene dos. Un televisor, por supuesto, junto a otra orquídea. Y un pequeñito balcón al cual puedes salir a tomar aire fresco del bosque tropical lluvioso. ¿Listos para la habitación principal? Pues, aquí les va. Vean, por favor, esta perre belleza es enorme. Una sala dentro de la habitación, por si la sala principal no te fue suficiente. En la cual tenemos, por supuesto, orquídeas por aquí, orquídeas por acá, orquídeas por todos lados. Una cama de bastante buen tamaño, uf, sumamente cómoda. Desde donde puedes ver la televisión. Y, oh, ¿gira? ¿Qué? Así es, gira. También desde la sala puedes ver el mismo televisor. La habitación principal tiene un pequeño balcón aquí que, a ver, no está nada mal. Está rico para tomar el airecito y demás. Aunque no sé por qué alguien lo usaría cuando se tiene el otro balcón inmenso que, créanme, este otro sí es una tremenda reverenda pasada. Vean, esta belleza es masiva. Tenemos dos camastros por aquí, en los que no sé qué tanto tiempo puedas aguantar porque está lleno de insectos. A ver, obviamente estamos en medio del bosque tropical. Y también tiene esta mesita sumamente agradable con este bistón. Es simplemente sorprendente. Huele delicioso. Y, ¿escuchan esos pájaros? No es un efecto de sonido que le pusimos al video. Esos pájaros están aquí. ¡Los estoy viendo! Regresamos para adentro. ¿Creíste que ya habíamos acabado? Oh, no, no. Estás muy equivocado. Tenemos por aquí un cuarto vestidor que es más grande que mi primer departamento de soltero. Ignoren un poquito el relajo. Lo tenemos un poquito tirado. Y, holo, Borgo, calen, por favor, el baño principal. Esta tina está de ne memes enorme. Cuatro personas apretaditas caben acá. Es una pequeña piscina. La regadera está también bastante bien. Que, de hecho, un dato curioso muy interesante es que el agua caliente que sale de acá, de acá, de todas las llaves, es agua termal calentada por el volcán. Me encanta eso. Este hotel se ahorra la cuenta de gas y dice, ¿saben qué? El agua caliente, que la caliente el volcán, lo tenemos suficientemente cerca. El excusado de este baño es por aquí. Ok, está bien. Tiene su bidet. Está acá el baño. Tiene también teléfono para las emergencias. Para las emergencias o para pedir room service, ¿no? Así de disculpe, jovenazo. Estoy en el baño sacando la cena de anoche, pero ya quiero comer un poco más. Lavabos de igual índole, bastante fresillas, unos ganchos por acá y, oh, claro que sí, más orquídeas. Esa es básicamente la impresionante suite presidencial del Hotel Tabacón al norte de Costa Rica, en medio del bosque tropical lluvioso. Aunque eso no es todo, este hotel es bien famoso, de verdad, nacionalmente famoso por sus instalaciones. Se dice que tienen un spa de aguas termales muy cool que no te puedes perder. Nosotros no hemos tenido tiempo de ir a verlo porque hemos estado conociendo la región. Pero justo hoy tenemos el resto de la tarde libre, así que es más que justo ir a conocerlo. ¡Acompáñenme! Ok, para el resto del video llevaré esta camarita chiquita porque también quiero disfrutarlo, no quiero estar con la camarota ahí. Entonces, vean, tantito de la recepción del hotel. Hay una arisita, una arisita aquí, claro que sí. Vean acá, la recepción también está muy mamoncilla. Ok, orquídeas, ok, más y más orquídeas. Ah, y el bar está muy cool, hacen unos coctelitos de verdad mamoncillos. Y para ir a las aguas termales sale un camioncito de estos cada cinco minutos. Oigan, esto está impresionante. Vean esto, qué belleza. Otra por acá. Y todas estas son aguas termales, están bien calientitas. Para todo esto se puede comprar un pase, un day pass, ¿no? Aunque no seas huésped del hotel. Aunque hay zonas únicas para los huéspedes del hotel como el Shangri-La, ok, que nos van a llevar a conocer ahorita. Es enorme, yo pensé que iba a ser como, no sé, dos pocitas para bañarte un ratito. No, 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 está masivo. Sintamos el agua. Ah, sí está calientita y deliciosa. Tiene hasta un pequeño acuario de peces, Koi. Tiene unas zonas como muy familiares con mucha gente, pero de repente hay unas alberquitas más privaditas, ¿no? Como esta. Te sientas acá en tu mesita, te pides tu roncito, tu cacique, no tu guaro. Y vámonos, una alberca, pues más para ti, tu parejita. Un sitio así para luna de miel está muy, muy bien. No, no te pases, está grandísimo. Quiero nadar en todas y cada una de ellas. Abierto desde algo así como las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, ¿sí? Puedes venirte todo el día a valer burger, a cocinarte como una sopa de pollo. Y esta siguiente zona es solamente para huéspedes de hotel que sean mayores a 18 años. O sea, nosotros, ¿ok? Nosotros. No nos dejan entrar a antros en Corea del Sur, pero sí nos dejan entrar aquí. Vean, tiene su barcito, tiene sus mesas por acá. Tiene unos camastritos bastante cool. Por ahí las zonas para remojarnos, para cocinarnos como un zancocho. Uf, el agua está riquísima de caliente. No, 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 qué delicio. Qué delicio, es un privilegio esto. Eso es lo que esto es, es un privilegio. Uf, ah, el piso es como de pierrita. Ajá, déjame un poquito. Mira, qué rico. No está no andando. Bueno, a relajarnos, a pasarla bien, a seguir gozando de, ¿qué digo Costa Rica? Costa riquísima. Esto es un... Sabrosa. A pasarla chido, a nadar como peces. A calentarnos sabroso. Qué rica Costa Rica. Pura vida en efecto. Más relajado que un perezoso colgando de un árbol. Que una nutria dejándose llevar por el río. Y ahora estamos perdidos, ¿ok? Perdidos. Encontrando nuestro camino a casa. De seno suerte, ¿ok? Gracias por haberme acompañado. Nos vemos, ya lo saben, como siempre, en unos días con un video nuevo. Qué relax, qué rico me lo estoy pasando por Costa Rica. Bueno, adiós.